Full Harmony La imaginación, que estamos solos en mi habitación, relaja tu cuerpo y valga la tensión Aprovecha la ocasión, usa la imaginación, que estamos solos en mi habitación, no voy a dejarte una manufación Cierra los ojos que llegó el momento, baby de matarle el aburrimiento, quítemosnosle ropa y démosle seguimiento Yo quiero una noche, se invento el sentimiento, y es que yo quiero hacerte de todo Muñeca dime que espera, no es que yo tenga prisa, es que tampoco es cuando tú quieras No te hagas la difícil, dime pa' qué aguantarse, si aquí nadie vino a enamorarse Y aprovechame que hoy estoy suelto, vendate el gusto, yo sé que tú me deseas Queda en secreto baby, que nadie nos vea Y aprovechame que hoy estoy suelto Que yo aproveche y termine la misión, quizá mañana no habrá otra ocasión Aprovecha la ocasión, usa tu imaginación, que estamos solos en mi habitación, relaja tu cuerpo y valga la tensión Aprovecha la ocasión, usa la imaginación, que estamos solos en mi habitación, no voy a dejar que nada malo pase Nunca te sientas sola, que a la hora que cualquiera te toque, suena en la pistola Tú eres mía nada más, eso es inevitable, una mujer insaciable Hable lo que hable, diga lo que diga, donde se pasea, maltratar la liga Chama está bonita, nunca se limita, sabe que me pone mal si la ropa se quita Aprovecha el momento, no venga a mezclar sentimientos, yo quiero sentirte adentro, y que te menees violento, lento, lento, lento Si no es más, camine ya, hay falta de si baby termina ya, la bella quiere hacer que me causaste, cuando arriba te tripaste Aprovecha la ocasión, usa la imaginación, que estamos solos en mi habitación, relaja tu cuerpo y valga la tensión Aprovecha la ocasión, usa la imaginación, que estamos solos en mi habitación, no voy a dejar que nada malo pase Eres como un pensamiento que camina por mi mente, y si no te acercas te siento presente Y me imagino cuando te comienzo a divertir, aunque no sea la razón de tu sonrisa, quiero verte sonreír Mi caricia, los besos, la forma en que te trato, si no bebo tu agua me deshidrato, si no le gano de seguro empato Soy un caballero con ella, pero en la cama la maltrato, independiente de sus decisiones Mujer perfecta sin comparaciones, esta grande de allá atrás tiene que ver como le quedan los maones La toco y la hago sentir sensaciones, el corazón no me lesiona y mejor pierdete en mis labios Entrame en confianza y ponerme en fondo la radio, sin ropa es que siempre te quiso Tú eres una princesa, pero yo no busco finales felices Y la baby mía hace tiempo que quería, no sabía que tu cuerpo desearía Lo que está pasando entre tú y yo, que no se acabe la ocasión Está tan dura que hace que me suba la presión, no quiero que mire la hora Apague el celular, me concentro en verte, violento, dices que la pongo mal Como a mí me encanta como es José Terrestre, traiga el sexo, violeta y grita mi nombre a la vez Lo mucho que me gusta cuando estoy contigo, no dejes que se acabe la ocasión Y aunque sigamos siendo solo amigos, no dejes que se acabe la ocasión Aprovecha la ocasión, usa la imaginación, que estamos solos en mi habitación Relaja tu cuerpo y baja la tensión Aprovecha la ocasión, usa la imaginación, que estamos solos en mi habitación No voy a dejar que nada malo pase No dejes que el tiempo fluya, no dejes que nada interrumpa este momento Yo sé que quieres, baby, lo mismo que quiero yo Anónimo, el negro de casa Azuna Juanca el problematic Este es Chubb, vengo en el hotel, el hotel Las estrellas siempre andan juntas, bebé Ay, el chingile mami Este es Rimmie Jansi el armónico Díganlo Jansi Estamos solos en mi habitación No voy a dejar que nada malo pase Abajo, 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 abajo